La Cucara Tinta Martina, clase de Señora Presenera Decena 1, acción La Cucara Tinta Martina limpia y limpia la casa debajo de la alfombra y algo brillante. Es una moneda, ¿qué compro? Caramelos, chocolates, no, cosméticos. Decena 2, acción La Cucara Tinta Martina se encuentra en la cara y se siente fruta en la casa. El gato usa el pie que avisa. Buenos tardes, petite, ¿qué bueno estás? Vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo y llor. ¿Cómo cantas? Miam, 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 vamos conmigo y llor. Ay, no, me asustas. Decena 3, acción ¡Acción! Ampera pasa y dice Buenos tardes, cucarachita Que guapa estás ¿Te casas conmigo? Vamos a la hueva en México ¿Cómo cantas? Guau, 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 guau Vamos a la hueva en México ¡Ay, no! ¡They asustas! Escena cuatro ¡Acción! Un caballo pasa y dice Buenos tardes, cucarachita Y guapa estás ¿Te casas conmigo? Buenos tardes, Roddy L ¿Cómo cantas? Yo no cantas ¡Qué lástima! ¡Adiós! Escena cinco ¡Acción! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dice? Buenos tardes, cucarachita Que guapo es ¿Cómo cantas? Vamos a México ¿Cómo cantas? Mu, mu, mu Canta el no llores ¡Ay, no! ¡Me asustas! Escena seis ¡Acción! Un caballo pasa y dice Buenas tardes, cucarachita ¿Qué guapa estás? ¿Qué guapa estás? ¿Te casas conmigo? Vamos a la playa en Puerto Rico ¿Cómo cantas? Vamos a la playa ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! ¡Ay, no! ¡Me asustas! Escena siete ¡Vámonos a ir caminar! ¡Sí, vamos! De colores De colores ¡Vámonos a ir a la playa en la primavera! Escena ocho ¡Acción! La cucarachita y el atón Se casa y viven muy felices ¡Tan tan 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 Gracias por ver el video.